Las luces se apagan, las luces se apagan, no voltees, no voltees, ahí está, ellos te pueden sentir, ellos te pueden sentir, al igual que, al igual que tu, tus sentidos, sus sentidos, ahora nos pertenece, ahora nos pertenece. Vive las historias de terror, que han dejado huella, de generación en generación, esto es, un enfoque, desde la tumba, hoy presentamos. Casino del Diablo, Hermosillo Sonora. El demonio siempre vive al acecho, en cada remoto lugar, en cada hogar sombrío, en cada pasaje de trigo. Allá por los años 50, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, vivía una bella joven de nombre Linda, en la víspera de año nuevo, el casino más importante de aquella ciudad, daría una gran celebración a la que acudiría la gente más importante, de Hermosillo. Emocionada por esta celebración, la joven de tan solo 16 años, se arregló para este gran momento con la ilusión de encontrar, el amor. Al enterarse sus padres de sus intenciones, le negaron el permiso para asistir pero, Linda lo tenía decidido, así que subió a su recámara y una vez que sus padres se fueron a dormir, escapó por la ventana para estar presente, en uno de los eventos más importantes de la región. Luciendo su mejor vestido, ingresó al salón, y logró capturar las miradas de todos por su gran belleza. Linda de inmediato, descubrió frente a la chimenea del salón, al hombre más apuesto que jamás había visto en su vida. Muchos adolescentes la invitaron a bailar, pero ella, los rechazó hasta que, aquel hombre guapo y apuesto se le acercó, le extendió la mano para bailar y ella de inmediato al quedar, impresionada por su galanura, aceptó. El tiempo transcurrió y de pronto Linda, sintió como la mano de aquel hombre que tocaba su espalda, le quemaba. Sintiendo un calor infernal, dio un paso atrás para de pronto ver que los pies de quien aceleró su corazón, era uno de gallo, y el otro de chivo. El grito aterrador que lanzó la chica, llamó la atención de todos, por lo que el hombre, corrió a esconderse al baño, de donde minutos después, salía un fuerte olor a azufre, que desencadenó una gran explosión, que terminó por incendiar todo el casino. Los rumores corrieron rápidamente, pues la gente decía, que quien había bailado esa noche con Linda, era el mismo Satanás, e incluso muchos comentaban, que se había llevado con él, a la joven, que había desobedecido a sus padres. No temas, no temas, ellos, ellos, aún están contigo, aún están contigo, cierra la puerta, cierra la puerta, ten te despierto, ten te despierto, no apagues la luz, no apagues la luz, ellos, ellos, aún te pueden sentir, aún te pueden sentir. Esto fue, un enfoque, desde la tumba, hasta la próxima.